Llevo dentro una paloma Ay, ay, ay mi paloma Ay mi paloma Llevo dentro una paloma Llevo dentro una paloma Ay, ay, ay mi paloma Ay mi paloma Que en mi corazón se duerme Y en la marima pastora Ay, ay, ay mi paloma Y es que te quiero tanto Que me da y es que lo frío Y que lloro Ay, me amaré de rocío Llevo dentro un sinpecao Ay, ay, ay sinpecao Ay sinpecao Llevo dentro un sinpecao Llevo dentro un sinpecao Ay, ay, ay sinpecao Ay sinpecao Con dos racimos de una Yo soy guardado un camino Ay, ay, ay mi camino Ay, ay mi camino Yo soy guardado un camino Yo soy guardado un camino Ay, ay, ay mi camino Ay, ay mi camino Que me lo enseñó mi padre Ya se lo saben mis hijos Ay, ay, ay mi camino Y es que te quiero tanto Que me da y es que lo frío Y que lloro Ay, mi amor es de rocío Rocío Mare cuando yo me vaya 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 Ay, ay, ay cuando me vaya Cuando me vaya Déjame de campanero Pa' tocarte las campanas Ay, ay, ay cuando me vaya Y es que te quiero tanto Que me vaya Hay una sorpresa Bueno, tío Ay, que me ha dicho Que me estáis dando Estamos más cagado Que con la vaquilla, María Ponte, poneros, ponte tú allí a su lado Porque, a ver Fran, nos hemos emocionado todos Tú también Porque, bueno, vosotros estáis separados Sí ¿No, Fran? Sí Él os quiere a los dos Y mucho Y nosotros a él muchísimo Y hay fotografías que, bueno Se deben producir con más asiduidad Y una de ellas es esta Pues sí Fran A ti Que a todos los que te hemos escuchado hablar en este programa Te hemos oído decir Lo que quieres a tu padre Lo que lo echas de menos Ah, María Pero La La verdad es que En ocasiones a lo mejor Reprimimos nuestras palabras Y al reprimirlas Pues No las oye nadie Ahí tienes a tu padre Junto a tu madre Esta noche Dile lo que quieras Fran Pues nada, papá Tú sabes que con Con lo de la separación Yo era muy pequeñito Y nos separamos Un poco Y Yo quería decirte que Un padre nada más que hay uno Tú siempre vas hasta ahí Porque yo lo sé Yo Como te quiero a ti No voy a querer A ninguna pareja Al igual que si tú te la echaras No la compararías la vida con mi madre No te lo he dicho nunca Y te lo voy a decir Delante de toda esta gente Delante de toda Andalucía Delante de toda España Te quiero con locura Y te voy a querer Siempre Eso no lo vayas a olvidar nunca ¿Qué quieres? Yo a ti también quiero Pues Pues yo lo único que quiero decirle Que estoy muy orgulloso de él Que él sabe además Que siempre me va a tener A su vera Y que siempre va a poder contar conmigo Para todo lo que necesite Y que yo los quiero Como siempre ha sido Mi niño que venía conmigo Desde chico a todas partes ¿Eh? ¿Has visto quién ha salido? Y que siempre iba canturreando Por todos lados Y que bueno Que ya tendremos tiempo De volvernos a juntar Voy a retomar la relación Claro que sí Mi padre es el meón de España Ole Si le quieres decir algo a tu madre Del mismo modo Fran ahí la tienes Mi madre ¿Tú estás viendo a mi madre María? ¿Tú estás viendo a mi madre como es? Mi madre es el amor de mi vida María Mi madre es la persona Que yo más quiero en este mundo ¿Eh? Y yo creo Que como te va a querer tu madre No te va a querer otra mujer en la vida Y yo El cuerpo que tengo Y mi vida entera Se la debo a todos Ole 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 Isabel Quieres decirle algo a tu hijo Pues sí Pues la verdad es que Lo que te quiero decir cariño mío Que tú sabes que estoy súper orgullosa de ti Que desde que Entraste en el programa Es día a día Sufriendo Como estaba mi niño Todo Todo es nervio y todo Pero tú sabes que siempre estoy ahí Yo y tu padre Y que siempre te vamos a estar apoyando En todo En lo bueno Y en lo malo Te quiero Bueno pues si me permitís Si me permitís Solo un segundito Veníos para acá Porque Familia Esta imagen Hacía siete años Que no se producía Tú soñabas con este momento Dijiste que este era Tu sueño Uff Aquí está Yo sé que tanto tu padre Como tu madre Han puesto de su parte Todo Para demostrarte que te quieren Y que Que están contigo Y que están aquí A ti también te voy a decir algo A tus padres Lo único que le digo que Que gracias Que esta imagen Se repita Porque Si Una pareja no se lleva bien Han dejado de quererse Tienen derecho a ser feliz Y tú eso lo tienes Que asumir Por ejemplo Vale Y tienes que permitirles Desde su libertad Que sean felices Por supuesto Vale Y yo creo que con Con todo eso Esta imagen Se va a repetir Muchísimas veces Muchísimas gracias A los dos De verdad Esta es vuestra casa Gracias María Muchas gracias Y ahora si me quedo Me quedo con Fran Ya sabéis Lo que aquí No intentemos conseguir Fran